Yo soy Admin Loran, de Loran. ¿En cuánto años conoce otro? ¿Hopi no? ¿Hopi, Hopi? ¿Vo conoce mi Hopi Delegá? ¿No se encuentra, no? Me también conoce Delegá. Con nada no acá, me siento. Se me de la ganaba. Loran va para mi traza, de un proyecto caritativo con mi team, va a ir con los soldados, voy a ir de manera siempre, que me gustan ya ver para mañana. Entonces, logré un día más, con dos vestuarios, ¡Hopi bonita! Conoce a presentar con ellos, Dancing for a Smile. Porque ya me está presentando en el programa. Publicamente, un día más, me agradezco. De manera, de manera, me está mirando con la dos mil nueve, voy a estar en cambio, de un pan en casamiento, con casi mi vida, nunca lo he visto. y con un poco, me gusta, con otro manga. Entonces, cada vez que me miré, me agradezco. 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 Pero dos, me alegro. � es algo completamente diferente, pero es genial, me conocí a Eduarda, una tremenda bailarina, grande gente de corazón, caballero de cuarenta años como baila con ella, tremendo caballero, tremendo caballero, y es verdad, nos formamos un team hobby great, y nos pasa hobby great en el balcón de Delaware Exclusive, comiendo sopi ooster, junk food, ice cream, McDonald's, eso es propaganda, no, pero no, no, pero, es tremendo, tremendo, tremendo. No, tremendo, tremendo. Un día más, gracias por estar aquí, me contigo siempre. Porque si está bien te enseñaste, me tengo un hobby, que me gusta más la comienda para mí, con Dolorán Exclusive. Gracias por estar aquí, me tengo un beso, entonces estoy seguro que me gusta mucho más, me tengo un hobby que nos gusta. también, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Pero era cosa de un tico más concreto, nuestra papia.